Con total desfachatez, los candidatos de la fórmula que conforman Jorge Luis Lavalle Mauri y Juan Carlos del Río González, en busca de la dirigencia estatal del PAN, señalaron que el proceso inicia después de su registro como candidatos. Lo que hayan hecho antes no cuenta, asegurando que no han realizado campaña adelantada, solo visita de amigos y visitas de cortesía, lo que no les preocupa ninguna denuncia en su contra de supuesta campaña adelantada, pues al contrario se quejaron de que les han puesto trabas, incluso al entregarles formatos diferentes, pero que aún así ya hay militantes que les están solicitando el documento para firmarlo. El mismo convocatoria dice que el proceso inicia cuando uno se inscribe, entonces todo lo que hicimos antes son visitas de amigos, son visitas de cortesía, nos movemos en medios propios al final del día que no te intervienen en la contabilidad de esta campaña. Nuestro gasto capaz se contabilizarán a partir de mañana ya que estemos registrados. El día de ayer que fui a manifestar mi intención de participar, pues ya ven que me dieron un trato diferenciado, me trataron de dar unos formatos diferentes a los de los demás. La militancia quiere un cambio, la militancia ve muy sano una renovación de nuestro comité directivo estatal. A mí de hecho desde el momento en que se enteraron que me registré me empezaron a pedir que les mandara los formatos, por supuesto que se los mandé, ya me empezaron a llegar, yo les diría que en un par de horas ya estamos listos porque hay que recordar que lo que se requiere es entre el 10 y el 12% de las firmas, son 400 y tantas firmas y yo les diría que en una hora ya las tenemos listas porque pues desde ayer estamos trabajándolas. Sin el menor recato del río González, no negó haber realizado viajes de visita a panistas en el estado en busca de lograr votos para ganar la elección interna, aunque aclaró que sus viajes también han sido de negocios que no tendrían por qué entrar en gastos de campaña. Pero de cualquier manera, si les es requerido algún informe por la Comisión de Elecciones, el tesorero de la campaña se hará cargo de las aclaraciones presentando las pruebas necesarias. También me fui a México en avión a ver unas cosas de negocios y lo van a contar con actos de campaña, o sea, al final tenemos una vida aparte del partido y lo que gastemos en esa vida no puede contabilizarse cuando no se debe contabilizar. Con imágenes de Fernando Ech, Telemar Noticias, Virginia Colín.